Hola, mi nombre es Josmar Esteban Márquez, bienvenidos al canal de Vircarinia. Cada año celebramos el Festival de las Aves Endémicas del Caribe y tenemos preparadas diversas actividades online para divertirnos, compartir y aprender desde casa. Así que recuerda suscribirte para mantenerte al tanto. En esta serie de videos los invito a dibujar conmigo algunas de las aves endémicas del Caribe. Para dibujar y colorear necesitaremos de materiales como lápiz, papel, marcadores, crellones, borrador y sacapunto. Recuerda que puedes ser flexible con los materiales. Usa lo que tengas en casa. Las aves endémicas son únicas de un lugar o región. Esto quiere decir que no pueden ser encontradas naturalmente en ningún otro lugar. Es impresionante que de todas las islas que conforman la región del Caribe podamos encontrar alrededor de 171 especies. Pero ¿por qué son importantes las aves endémicas? Muchas de estas especies son muy muy raras y escasas, con poblaciones muy reducidas que pueden llegar a extinguirse muy rápidamente si se encuentran presionadas por algún factor, como la destrucción del hábitat, la caza, la tenencia de cautiverio y el calentamiento global. Vamos a dibujar el cuatro ojos coroninegro y el cuco lagartero de la española, también conocido como pájaro bobo o tacot. Estas dos especies de la isla La Española, donde están ubicados Haití y República Dominicana. La cotorra puertorriqueña o cotorra de Puerto Rico, el colibri crestado o zumbador crestado de las Antillas, la paloma perdiz cubana y la cartacúa o barrancoli de la isla de Cuba. También pueden encontrar esta y otras especies endémicas en el nuevo libro para colorear de las aves endémicas de las Indias Occidentales. Les dejo el link en la descripción del video. Desde el 22 de abril al 22 de mayo, compartiremos en nuestras redes sociales diariamente para descarga gratuita diferentes hojas para colorear de este magnífico libro. Síguenos como Beer Caribbean en Facebook y en Instagram. Les dejo toda esta información en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video para dibujar y colorear las aves endémicas del Caribe. ¡Suscríbete al canal!